El equipo está trabajando muy bien, tanto defensiva como ofensivamente, así que contentos por todo el rendimiento que está dando todo el equipo. Bueno, ahora hemos ganado, tenemos que olvidar este partido y cada partido es un mundo nuevo y primero viene ahora el Shark Tank y después ya el Madrid está claro que intenta ganarlos el máximo posible.